Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo crear vuestra textura de agua, vuestro material del agua, como queréis llamarlo, en Unreal 5.2. Y nada, no me quiero enrollar mucho, como veis tengo aquí una piscina, voy a usar este cuadrado, este cubículo, para basarme en lo que va siendo el agua, ¿vale? Lo voy a convertir de algo sólido a algo líquido. Y nada, muy sencillo, clic derecho, material, material, agua, ¿cómo queréis llamarlo? Material, agua, M, water, ¿cómo coño queréis llamarlo? Después, muy importante, clic derecho, add features, importante, content y starter content. Esto lo hago para basarme en lo que va siendo una de las texturas que me ofrece Unreal, muy sencillito para que quede guay, ¿vale? No os va a consumir mucho, no os va a consumir 20 gigas de RAM, no os preocupéis, pero es algo para que quede guay, que tenga vuestro token. Entonces, nada, muy sencillo, 3 y clic izquierdo, le damos al 3 y clic izquierdo, seleccionamos nuestro color, si sois personas normales, seleccionaremos un color de agua normal, azul transparente, y si no sois normales, pues elegiréis cualquier otro tipo de color. Entonces, le daremos a OK y diréis, ¿qué cojones? ¿Por qué no va? Muy sencillo. Cambiamos de número aquí, volvemos a darle y ponemos nuestro color. No entiendo el por qué, pero está bugueado. Entonces, ya sabéis que estoy en la 5.2, entonces hay cosas que van y otras que no. Muy sencillo, base color y después, como os he dicho, en el starter content, metemos y enchufamos esto. El siguiente paso es coger un texture coordination, es coordinate este que veis aquí, y lo que vamos a hacer será añadirle lo que va siendo unas olitas, P y clic izquierdo, enchufamos, y como veis, esto lo volvemos a enchufar aquí, la RGB este va a ir al normal, y vais a ver cómo aumentando lo que va siendo la velocidad. Muy importante, no pongáis 20 ni 30, poner 0,05, aquí podéis poner 0,02 o 0,03, como queráis. Entonces, veis que empieza a tener unas olitas muy lentas, ahora lo vais a ver mejor, en cuanto lo coja y lo aplique. También hay que ver el tamaño del objeto al que queráis aplicar esto, porque claro, no es lo mismo a lo que va siendo una piscina, como veis aquí, que tiene estas olitas tan suaves, porque si ponéis números muy altos va a parecer que estáis en un huracán. Disculpad que no sé ni hablar, que llevo ya tiempo sin grabar, porque tenía algo reventado y demás, y ya estoy de vuelta. Entonces, control C, control V, enchufamos esto aquí, diréis, ¿por qué? Vale, las olas no queremos que todas vayan a una misma dirección, sino que tenga un poco de vida, ¿no? Como si fuera un charco, digamos. Entonces, esto, pues cogemos lo mismo, le ponemos un menos, para que sea menos, y aquí ponemos también un menos. Después, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a A y clic izquierdo, para añadir tanto A como B al normal, y como veis, las olas, en cuanto las apliquemos, ya empiezan a tener esa vidilla. A ver, obviamente podéis añadir lo que va siendo un poco más el número, en vez de 0,1, por ejemplo, y aquí le podéis poner 0,2, ahora que tenga otro tipo de vida, pero bueno, ya me vais entendiendo. Creo que estas olas va muy rápido. Bueno, podríamos dejarlo así, ¿vale? Más o menos, para el tutorial, creo que podéis jugar un poco los números, y como veis. Entonces diréis, vale, ¿qué cojones pasa que se ve así? No os preocupéis, porque ahora mismo le vamos a poner un poco más de vida. Y es que en la parte superior, vamos a coger esto, control C, control V, le vamos a cambiar el color. Le pondremos un azul oscurito, por ejemplo. Vamos a añadirle también lo que va siendo un lerp, que sería un, la L y clic izquierdo. Enchufamos a la A aquí, este es el Viscolor, el B aquí, y lo único que nos falta es un Fresnel. Un Fresnel, que no se ni habla. Enchufamos aquí al alfa, y para terminar, si queréis añadirle una textura más metálica, o algo más visual en ese punto, podéis añadírselo con un E parámetro, que sería el parámetro con un S, clic izquierdo. Le podéis poner el valor 1, por ejemplo, en metálico, y ya para terminar, para que le dé esa chispa más visual, seleccionamos este cuadradito, y aquí en Shading Model, muy importante, el Clear Coat, muy importante. Y como veis, el agua ha cambiado completamente solo con ese C, ojo, este parámetro es opcional, si no queréis ponerlo, quedaría tal que así. Lo recalco desde un principio, entonces como veis, lo pongo, le doy a aplicar, que se aplique bien, y como veis, el agua es ya totalmente diferente. Con el parámetro, obviamente, si se lo añadimos, una vez aplicado, queda como un poco más metálico, un poco más visual, un poco más... Bueno, no hace falta que pongáis el parámetro 1, podéis modificar un poco los números, pero como veis, queda mucho mejor. Así que, nada, espero que os haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.